Sígueme en mi canal de YouTube, encuéntrame como Aronet Mencía, suscríbete a mi canal y no olvides activar la campanita. Comencemos la plática de esta mañana, hay varias gráficas que vamos a estar presentando. Primero, háganos un preámbulo de cuándo fue desarrollada esta encuesta, cómo se desarrolla en todos los países de Centroamérica y cada cuánto tiempo es que está programado. Bueno, este estudio que estaremos presentando el día de hoy fue hecho en todos los países de Centroamérica y República Dominicana. Hicimos una muestra de 2.400 personas en los distintos países, lo que tiene un margen de error de aproximadamente 3 puntos. En esta evaluamos la imagen de los presidentes de los distintos países, si los conocen y qué piensan de ellos. Hicimos una muestra aleatoria, o sea que estaremos viendo resultados representativos de cada uno de los países. Y al mismo tiempo, se consultó con adultos, todos por medio de una muestra de teléfonos celulares. ¿Muestra de teléfonos celulares? Así es. La encuesta fue por teléfonos celulares. Ya ahora con la pandemia se implementó a nivel internacional hacer los estudios por medio de teléfono celular. Y de hecho ya la gran mayoría en estos países tiene teléfono celular y se determinó que es una muestra de personas. Previo a la pandemia era muestra de hogares, que se llegaba a los hogares y se buscaba el último cumpleañero. Ahora ya es directamente a cada persona. ¿La muestra cuándo se tomó, cuándo se desarrolló? Se llevó a cabo las segundas, del 2 al 8 al 13 de agosto. ¿8 al 13 de agosto? Del 8 al 13 de agosto en los distintos países, en todos los países igual. Está calentita. Estamos a una semana de haberla sacado. En grandes rasgos, ¿qué le indican los resultados obtenidos? Sin entrar por cada una de las naciones. Es que, al fin de cuentas, los distintos ciudadanos saben de lo que sucede en la región. Que hay uno que otro mandatario que va destacando, ya sea por sus acciones positivas o negativas, de acuerdo a la opinión del resto de los ciudadanos en los otros países. Y que, al mismo tiempo, también, algunos presidentes, ya una vez que se aleja el país de su ámbito de acción, pierden la notoriedad que muchas veces consideran que tienen que... Yo soy conocido en todo lado, pero salen de sus fronteras y nadie sabe quién es. Muy bien. Penetración de nombre. Penetración de nombre de mandatarios, porcentajes regionarios. Esta es tal vez la primera gráfica que vamos a presentarle. Y el presidente Nayib Bukele pareciase ser el que más penetración tiene. ¿Cómo se mide esto? Interesante es esto cuando preguntamos ya los distintos nombres, las personalidades en los otros países. Vemos dos mandatarios que destacan. Nayib Bukele y Daniel Ortega. Daniel Ortega ha estado más de 40 años en la opinión pública, destacándose por una u otra acción. Y presidente ya casi los últimos 20 años en Nicaragua. Y Nayib Bukele ha entrado en los últimos tres años ya a ser una figura internacional. En estos momentos los dos superan el 50% de conocimiento. Daniel Ortega con 65% y a Nayib Bukele ya un 71% de la población en Centroamérica y República Dominicana sabe de su nombre. Una penetración bastante alta que incluso ahora en tiempo de elecciones en Guatemala, en Costa Rica, en Honduras, definitivamente se envidiarían algunos de los candidatos que están aspirando. Muy bien. Esto ha sido preguntado el nombre de cada uno de los mandatarios en cada uno de los países. No únicamente dentro de su nación, en la que son mandatarios. Este ya es en cada uno de los países. Preguntamos por Daniel Ortega en Costa Rica, preguntamos por Daniel Ortega aquí en El Salvador. Y así mismo por Nayib Bukele. Nayib Bukele, por eso vemos, ya tiene una penetración de nombre del 71%. O sea, 7 de cada 10 ciudadanos en la región saben quién es él y opinan sobre su persona. A lo igual que Daniel Ortega, con bastante más tiempo de estar en los medios de comunicación. Muy bien. Estos son los que más tienen, los que menos tienen. Vemos a un Luis Abinader. Luis Abinader, presidente de República Dominicana. Tiene poco más de un año de estar al frente del país. Y es únicamente conocido por 3 de cada 10 ciudadanos en la región. Más que todo en Panamá, que es su país directo de influencia. Exactamente. Tiene poco tiempo de estar en el poder, pero el presidente Yamatei de Guatemala ya tiene sus años. Y tiene un porcentaje casi similar. Muy similar. Yamatei es bastante conocido. Cuando analizamos los resultados aquí en El Salvador y en Honduras, más una vez que ya llega a Nicaragua, Costa Rica y Panamá, es una figura prácticamente desconocida por la población. Muy bien. Cada una de las naciones ha hecho, bueno, se han hecho preguntas en cada uno de los países, pero también se ha hecho preguntas sobre la imagen que podría tener cada uno de ellos, si es favorable o desfavorable. Nuevamente, el presidente Bukele pareciera tener la mayor cantidad de favorables. Entre aquellos que conocen al presidente Bukele, el 85% opina muy positivo de su persona. definitivamente destaca sobre el resto de los mandatarios y se contrapone claramente con Daniel Ortega, que también es bastante conocido, pero su imagen es muy desfavorable en la región. Exactamente. Eso estaba viendo y estaba señalando precisamente en la pantalla. Daniel Ortega, si bien es cierto, un porcentaje que lo conoce es de 65%, tiene opiniones favorables de 61% dentro de ese porcentaje que lo conoce. Dentro de ese porcentaje, sí. La gran mayoría opina desfavorablemente. Por ejemplo, cuando se examinan los resultados en Costa Rica, casi el 90% de aquellos que saben de su nombre opinan negativamente de él. Y este porcentaje ha venido incrementándose en los distintos países, dadas las acciones que ha estado tomando políticamente contra la oposición. Aquí se pueden hacer varias conclusiones, si vemos esta gráfica, en cuanto a la imagen de opiniones favorables y desfavorables. En el caso del presidente Binader, es quien le sigue en cantidad menor de desfavorables opiniones. Pero usted me menciona, tiene apenas, ¿qué? ¿Un año? Un año. Un año. Probablemente... Pero poco antes de la pandemia inició. Probablemente a eso se debe también de que no tiene tantas opiniones desfavorables. Exactamente. Y aquí entonces sí vemos Nayib Bukele, que apenas un 15% de la población opina desfavorablemente de él. Exactamente. La otra persona que tiene porcentajes, bueno, relativamente bajos, es el presidente Yamatey de Guatemala. ¿Esto no coincide, o por lo menos mentalmente no me pega, con que sí lo conocen o no lo conocen, pero tiene menos desfavorables? ¿Es por el mismo hecho? Es por el mismo hecho. Aquí es entre las personas que lo conocen. Entre las personas que lo conocen es lo que van opinando de él. Normalmente, cuando una persona no es muy conocida, las opiniones favorables tienden a ser mayores, ya que se le da lo que llamamos popularmente el beneficio de la duda. Es decir, no sé mucho de él, pero es el presidente, es buena gente. Aquí interesante mencionabas a Alejandro Yamatey. que tiene relativamente opiniones favorables fuera de su país, a donde quienes lo conocen, más en Guatemala, la percepción que se tiene del mandatario en estos momentos es bastante negativa. Muy bien. Es interesante cómo han hecho los análisis y el desarrollo de esta encuesta en cada uno de los países, porque en cada uno de los países también han evaluado no solamente el desfavorable, sino que el muy desfavorable, favorable y muy favorable por cada una de las naciones. Para el caso de Costa Rica, y tal vez nos comenta un poco la gráfica que vamos a poner en pantalla, ¿cuáles son los resultados y qué se puede medir de la gestión del presidente de aquella nación? Bueno, vemos aquí a un Carlos Alvarado, bueno, es conocido por la población, está a seis meses de entregarlo, pero tiene una opinión muy negativa dentro de lo que son los ciudadanos en el país. Hay distintos casos de corrupción, uno de los más grandes que se han dado en la historia del país, que le ha afectado fuertemente su percepción. Vemos también, nuevamente, a Daniel Ortega, el país vecino, que la gran mayoría de ciudadanos sabe de Daniel Ortega, lo han estado escuchando por todo este siglo y antes, y en más del 90% de los casos se expresan negativamente de él. Interesante ver aquí al presidente de El Salvador, que ya se tiene más de un país de, en medio, de por medio, ya es bastante conocido, y hoy por hoy que hemos estado evaluando a los distintos políticos en el país, ya que se dan elecciones el próximo febrero, Bukele sería el político más popular en Costa Rica en estos momentos, incluso cuando se ve en números absolutos, más del 50% de los costarricenses opinan positivo de él. Ningún político en estos momentos en Costa Rica tiene ese porcentaje. Muy bien. El presidente Alvarado está a punto de entregar, ¿verdad? Las elecciones son cuándo? Las elecciones son en febrero. Febrero. En febrero entrega en mayo, y la percepción que se tiene del gobierno que ha estado realizando es bastante negativa, mucho por el mal manejo que la gente percibe de la pandemia. Es, es, y es válido cuando uno ve solo el lado izquierdo de la, de la investigación, porcentaje que lo conoce. Es obvio que quienes más conozcan sea a Daniel Ortega, porque es precisamente la nación vecina que colinda fronterizamente hablando con Costa Rica. Pero veamos los resultados de El Salvador, los tenemos en pantalla, lógicamente la persona más conocida de todos los mandatarios del Istmo Centroamericano, es el presidente Bukele. Aquí vemos, este, al presidente Bukele ya percibido desde el punto de vista de los ciudadanos en El Salvador, una opinión bastante positiva, casi nueve de cada diez opinan favorablemente de, de él. Vemos lo que conversábamos de que ya en Daniel Ortega bastante conocido, y luego, aunque relativamente desconocidos, pero son Juan Orlando Hernández, así, llámate, países vecinos, los que más menciona conocer la población. Tres de cada diez salvadoreños conocerían a, por lo menos han oído, han oído hablar de Juan Orlando Hernández y también del presidente de Yamatei. Así es. Las opiniones que se tienen de ambos mandatarios difieren completamente y pareciera haber un ánimo contrario a la gestión de Juan Orlando Hernández aquí en El Salvador también. A Juan Orlando Hernández, que ya tiene más, más tiempo aquí en El Salvador, se le percibe bastante, bastante negativo. Recordemos que desde el inicio de la administración, el presidente Bukele ha sido bastante abierto con respecto a las opiniones que se tienen de Juan Orlando Hernández, que ya también se han dado a conocer bastante en los medios de comunicación internacionales sobre la posición del hermano de Juan Orlando en las cárceles de los Estados Unidos. Está detenido por narcotráfico. Por narcotráfico prácticamente, de por vida. Ahí está. Aprobación de gestión para el presidente Bukele. Tal vez nos da a usted los resultados. Bueno, en estos momentos el presidente Bukele es aprobado por un 80... La gestión del presidente es aprobada por un 87% de la población. Vemos que se ha mantenido a lo largo de la gestión en alrededor de nueve de cada diez personas, considerando que se está llevando a cabo una buena labor. El nivel de desaprobación es apenas de un 11%. Este ha estado variando a lo largo de los distintos meses, entre un 8 y un 12, 13%. Y entonces vemos que se está manteniendo mucho. Es la evaluación que los ciudadanos hacen de la pandemia y el manejo que se ha estado realizando, así como en el tema de la seguridad y el impacto que ha tenido en la vida de los ciudadanos. Muy bien. Fuera de lo que es aprobación, ustedes cuestionaron, o sí, cuestionaron a los entrevistados sobre temas específicos, seguridad, COVID, economía y el resto de temas? Así es. Ah, ok. Aparte, aquí dentro de los distintos resultados hay algunas filminas. En el área del manejo de la pandemia y la atención que se ha hecho del COVID, algo muy relevante que se ha tenido es que la aprobación supera, incluso en algunos casos, más del 95% de la población con respecto al manejo en el área de las vacunas, en el área de la atención que se ha estado brindando, e incluso en el área económica de la pandemia, la aprobación es bastante alta. Muy bien. La siguiente es el nivel de orgullo. ¿Cómo podría interpretarse esta pregunta? Aquí es qué tan orgulloso se siente la gente del mandatario que está teniendo cuando hablan de él. Por ejemplo, mediamos el nivel de orgullo con Sánchez Serén y era muy, muy bajo. No superaba los 20, 25 puntos porcentuales de los ciudadanos que expresan orgullo de su presidente de tenerle al frente. Aquí es cuatro de cada cinco, definitivamente muestran mucho orgullo de tener a Bukele al frente y parte de este orgullo es cuánto sienten que se está trabajando por el bien del país. Muchas veces, por ejemplo, se percibe en Honduras hay un bajo nivel de orgullo y está muy relacionado con el descontento que tienen los ciudadanos de la manera que Juan Orlando está llevando a cabo sus labores y cómo se percibe un egoísmo en sus acciones. Este tipo de preguntas, o sea, todas las preguntas que estamos viendo en el caso del presidente Bukele aquí en El Salvador son las mismas preguntas que se han hecho también en otras naciones con sus respectivos mandatarios. Así es, de tal manera que podemos ver no solo en comparación con otros países sino las distintas tendencias con respecto a presidentes que se han tenido aquí en el país. Entonces, un Mauricio Funes llegó a tener un nivel de orgullo bastante fuerte pero ahora ha caído bastante. Francisco Flores tuvo niveles de orgullo muy altos en los 60, 70, que eran también considerados bastante altos en esos tiempos. Pero hoy cuando ya estamos observando niveles de 80 y 90 hacen ver a los altos 70 de antes como una barda bastante baja. Exactamente. Señor, la siguiente pregunta es ¿cumple promesas? Y esto es ¿qué tan probable, decía la pregunta, es que el presidente Bukele cumpla con esa promesa? Cuando dice esa promesa me imagino que se refiere ampliamente a cualquier promesa que se haya ofrecido. Y más que todo es a las promesas que ellos, les preguntamos a los ciudadanos antes ¿cuál es la promesa que recuerda el presidente Nayib Bukele? Y entonces aquí ya, bueno, ¿qué tan probable es que cumpla esa promesa? Y aquí es entonces la expectativa de cumplimiento de cada una de las promesas que uno recuerda. Y vemos que 4 de cada 5,82% considera que es muy probable que el presidente Bukele vaya a lograr acciones para solventar el problema que él está esperando. Ok. Se vuelve tal vez subjetiva la pregunta, pero objetivo la respuesta que pueda dar. Porque esa promesa cualquiera lo puede interpretar como la promesa que a mí me interesa, que cumpla. Y esa es la posibilidad de la respuesta que da también. Exactamente. Por eso es primero ¿cuál promesa recuerda usted? Y después es ¿qué probabilidad? Y entonces es una respuesta muy subjetiva de la población y que está muy correlacionada con la aprobación presidencial. ¿Considera, diría usted, que Nayib Bukele busca hacer con su trabajo lo que es bueno para los salvadoreños en la siguiente interrogante? Esta es una pregunta que internacionalmente se utiliza para evaluar la confianza y la capacidad que tiene el presidente desde el punto de vista de los ciudadanos. Por ejemplo, en Nicaragua, si llevaran a cabo una muy buena acción ahora, la gente diría, se hizo a pesar de que tenemos a Daniel Ortega. Nicaragua clasificara al mundial, que ya no puede, pero clasificamos a pesar de Daniel Ortega. O por el otro lado, dirían, clasificamos porque estaba Daniel Ortega de presidente. Ok. Definitivamente hay una gran confianza en el presidente Bukele de que él con sus acciones, las intenciones son para hacer bien por la gente. Bien. Tenemos también para quién gobierna. Y esto tiene que ver con los, bueno, no tanto con los sectores políticos, sino más bien con los estratos sociales. Al menos así está elaborada la pregunta. Se percibe algo importante y es que en la mayoría de los casos, un 45% consideran que es para todos los salvadoreños. O sea, que no se están dando diferencias con respecto a los estratos pobres, altos o bajos. Y esto está también, lo hemos visto cuando damos seguimiento a las preguntas. Mucho ha tenido que ver con la vacunación, con el programa de seguridad, donde se ha dicho que es para todos y la gente así lo está percibiendo. No obstante, lo anterior sí también, una gran parte menciona que es no solo para todos los salvadoreños, sino también que hay un especial trato hacia los pobres. Todos los salvadoreños y los más pobres estaría sumando fácilmente el 83%. Los porcentajes se mantienen casi parejos en las distintas preguntas, arriba del 80, señor. Arriba del 80, cuando ya salimos a la calle, 4 de cada 5 personas o más están en estos momentos bastante dispuestas a la aprobación de Nayib Bukele. Y algo también importante, cuando medimos el mucho y el algo, la gran mayoría es mucho. O sea, no es, este, medimos, ¿qué tan orgulloso está usted del presidente Bukele? Muy orgulloso, algo orgulloso, poco orgulloso, nada orgulloso. Y aquí lo estamos viendo los resultados sumados, pero la gran mayoría de este porcentaje en realidad es mucho, mucho orgullo. Apruebo mucho la gestión. ¿Cuál es el partido político preferido suyo o a cuál partido político pertenece? Aquí, algo importante y recuerdo la última, previo a las elecciones que estaba aquí en este set, estábamos analizando las preferencias partidarias y el FMLN se veía bastante chico. Y yo dije, afuera es una crónica de una muerte anunciada del FMLN que va a tener muy pocos diputados. Bueno, este gráfico está representando el resultado ya postelectoral, donde la gran mayoría de ciudadanos está en favorable de nuevas ideas, 42%, es el número más alto que hemos observado en nuestros distintos estudios, con un ARENA en apenas 4% y el FMLN un 3%. Estos dos partidos ahorita, ante la opinión pública, tienen muy poca base y también se ve reflejado en el nivel de rechazo que la administración está mostrando a nivel general. Ok. Solo déjeme preguntarle, cuando en esta gráfica muestra que ARENA tiene 4 puntos porcentuales, el FMLN 3 y gana 1%, retomando sus palabras, ¿no es también crónica de una muerte anunciada de estos tres partidos políticos? Definitivamente o se renuevan o mueren. O mueren. Y 42% para nuevas ideas, después de la pabullante victoria que tuvo en el proceso electoral anterior, ¿no significa que ha caído en opiniones favorables? No, definitivamente, porque vemos aquí, si ya lo vemos proporcionalmente, en estos momentos, nuevas ideas es 10 veces más fuerte que ARENA. Y entonces, más bien se ha estado fortaleciendo. Ok. ¿Qué le dice el 50% que dice ninguno? Este, ese... O sea, puede ser una muestra de rechazo o puede ser una muestra de, mira, ahorita no quiero hablar de política. No, es en realidad una muestra de que Nuevas Ideas está muy fuerte, pero que al mismo tiempo la gran fortaleza de esta administración no es el partido político, es Nayib Bukele. O sea, muchos de los que no tienen hoy partido, en realidad no son de Nuevas Ideas. Apoyaron más bien al presidente Bukele. Al presidente Bukele. Para que Nuevas Ideas tuviera los resultados. Para que Nuevas Ideas tuviera el apoyo. Pero no es que necesariamente terminen creyendo en Nuevas Ideas como partido político. No son... No son todos. No son de Nuevas Ideas, son bukelistas. Ok. No son de Nuevas Ideas, son bukelistas. Bien, y la última gráfica. Reacción ante el COVID-19. Aquí hay varias evaluaciones. Enfrentamiento de la pandemia, aprobación de medidas sanitarias y aprobación de medidas económicas, yendo de izquierda a derecha. Definitivamente, lo que conversábamos, el 96% está aprobando la gestión del presidente Bukele con respecto a la pandemia a nivel general. Y esto se traslapa con las distintas evaluaciones que hemos estado conversando. De ahí vemos la aprobación con respecto a las medidas sanitarias. Hay un apoyo también prácticamente total. Con respecto a las medidas económicas que se han tomado por la pandemia. Si ya se disminuye al 89% la aprobación, 9 de cada 10, se muestra un leve mayor desaprobación. Más es mínima con respecto, por ejemplo, a lo que hemos observado en Costa Rica, donde casi un 70% está rechazando la gestión a nivel de la pandemia del presidente Alvarado. Y ahí también la penetración de la vacunación es bastante alta. Pero el rechazo hacia la administración es muy, muy fuerte.